El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador asegura que le dirá a Joe Biden si es necesario el ataque que ha surgido desde la administración estadounidense. Sí, el presidente de México está bajo ataque de los Estados Unidos. Un viejo guión que hemos visto ya en los casos venezolano, nicaragüense, cubano, lo vimos en el caso boliviano, en todos lados que el ataque a la prensa. Esto viene desde la administración Biden y también sus socios en el Congreso estadounidense. No solo es una guerra sucia comercial, también es una guerra sucia política. Mientras te dan palmaditas en la espalda, te están atacando. Hola amigas y amigos, qué gusto saludarlos. En Guacamole Luis, muchas gracias que ven estos videos, invitaciones recurrentes a suscribirse al canal, también a darle like al video, a compartirlo. De todas las formas posibles nos ayudan siempre. Muchas gracias por todo su apoyo. Esta es una situación, un viejo guión que ya hemos visto en América Latina en todos lados. Como el presidente López Obrador ya lo ha dicho de manera reiterada, ha habido financiamiento del USAID, del Departamento de Estado, a las organizaciones que casualmente son las que están acusando al presidente López Obrador de ir en contra de la prensa. Una de ellas es Mexicanos de la Corrupción, de Claudio X, entre otras más. El propio presidente López Obrador ha puesto ya un alto este jueves diciendo, se lo voy a tener que plantear a Biden porque es que Estados Unidos paga, Estados Unidos paga para que le peguen al presidente de México. Vamos a ver lo que dice el presidente López Obrador este 17 de febrero. Es un asunto que no vamos a dejar de tratar y si es necesario se lo voy a plantear al presidente Biden porque toda la campaña en contra nuestra está siendo financiada por traficantes de influencia de México que en el pasado vendían medicinas y hacían jugosos negocios, empresarios que no pagaban impuestos y también por el gobierno de Estados Unidos. que les da dinero a estas asociaciones, como la de Claudio X. González y otras. Esa es una actitud injerencista. Ningún gobierno extranjero debe intervenir en los asuntos de nuestro país. Se debe de respetar nuestra soberanía. Es lo que dice el presidente López Obrador, no somos colonia, señalaba el presidente López Obrador al final de esta intervención. Es interesante porque hemos visto ahora que hubo una especie de celada que le quisieron tender al presidente AMLO en el Senado de Estados Unidos la víspera, el miércoles 16 de febrero entre Ted Cruz, que es un senador republicano anti-México, anti-AMLO su odio es profundo hacia México, hacia el presidente López Obrador y también Brian Nichols, que es el subsecretario de Estado para el hemisferio occidental el segundo de abordo de Antony Blinken recordemos que el Departamento de Estado ni siquiera ha respondido a la nota diplomática que México envió sobre este tema y recordemos también que Ted Cruz siempre ha odiado a México pero el caso está que a propósito de una sesión del Comité de Relaciones Exteriores en el que hicieron una ratificación por ahí de un funcionario entre otras cosas, estaban hablando por ahí de varios temas pero era una sesión del Comité de Relaciones Exteriores convocada para otro fin pero Ted Cruz ahí aprovechó para deslizar cuestionamientos al presidente López Obrador vamos a ver lo que decía Ted Cruz y lo que le respondieron primero lo de Ted I want to shift in my remaining time to Mexico Mr. Nichols, as you know and we've discussed, I'm deeply concerned about deepening civil unrest in Mexico and the breakdown there of civil society the breakdown of the rule of law across our southern border poses acute national security challenges and dangers to the United States on issues ranging from counter-narcotics to illegal immigration the current climate faced by politicians and journalists in Mexico is the deadliest ever in 2020 more journalists were killed in Mexico than in any other country in the world it alone accounted for almost a third of the journalists killed since the start of the electoral process in September 2020 over 80 politicians were assassinated by criminal organizations and more than 60 candidates suspended their campaigns under duress President López Obrador seems intent on making all of these trends worse on Friday he used his morning press conference to intimidate one of Mexico's highest profile journalists Carlos Loret de Mola he waved around private financial information and asked authorities to investigate it he seems to be indulging in abusing power no matter the effect on Mexico or the U.S.-Mexico relations what steps is the Biden administration taking to convey to the Mexican government that their behavior is undermining the rule of law and that that is in turn endangering American security and the U.S.-Mexico relationship en las palabras de Ted Cruz así como que AMLO el dictador en contra de los medios AMLO el dictador abusando de su poder en contra de las organizaciones de la sociedad civil las que conocemos famosas ONGs esta esta visión que poco a poco el discurso se va construyendo como lo hemos visto en otros países de Sudamérica y la respuesta de Brian Nichols que es el subsecretario diciendo que es tremenda la situación en lo que tiene que ver con la libertad de expresión en México we have a deep and comprehensive relationship with Mexico on security issues my colleague from INL and I were in Mexico last year to discuss these issues and our embassy continues to be engaged on the full range of security questions what have you expressed about the murder of journalists politicians and the intimidation of journalists we have said that we believe that the murder of journalists and the murder of civil society members is a tremendous problem and a stain for all of us we need to take actions to protect those important members of Mexican society it is crucial for us to redouble our efforts to protect politicians, journalists, civil society members it's vital and we talk about that with our Mexican colleagues all the time thank you pues ahí estaba la respuesta intentando ya empezar a generar el ambiente internacional de que el presidente López Obrador que abusa de su poder propicia este tipo de agresiones contra los medios, las organizaciones y los políticos Ted Cruz estaba comentando la tarde de este jueves Biden debe hacer mucho más en respuesta a que él había pedido a Biden presionar a AMLO para frenar la violencia contra periodistas, decía Ted Cruz Biden debe hacer mucho más, o sea hay que ir más en contra del presidente mexicano López Obrador empieza ya, o sea, se prepararon con tiempo, aseguraron el financiamiento a través del USAID del Departamento de Estado, el financiamiento para pagar a las organizaciones a los grupos de supuestos periodistas como este mexicanos de la corrupción y ahora pues cuando hay polémica decir está el totalitario, el absolutista AMLO en contra de los medios, en contra de las ONGs en contra de la sociedad en general ese es el discurso que siempre traen previo a pensar en sanciones gracias por estar en este canal, por ver este video